Bueno, vamos a considerar ahora otra vez la posición de un punto, la línea de tierra, intersección de los dos planos horizontal y vertical. Y me dan por ejemplo un eje que voy a marcar su posición aquí, un eje vertical. Entonces pongo eje 1 y eje 2. Y ahora tenemos dos puntos, este punto que está en el plano horizontal y este punto que está a esa altura. Entonces me dice que gire esos dos puntos, o lo que es lo mismo, que gire el segmento que los define también, porque sabemos que por estos dos puntos pasa una recta y me dicen, no, no, tienes que girar esa recta a la derecha o a la izquierda. Ya que está de este lado, vamos a girarla por ejemplo hacia este lado. O sea que ya sabes que a este lado es hacia la izquierda. Entonces vamos a girarlo por ejemplo 120 grados a la izquierda, 120 grados a la izquierda, los dos puntos. Y por último definir la nueva recta que se obtiene y que pasa por esos dos puntos, ¿vale? Porque aquí no hay ninguna recta, pero bueno, también la podríamos trazar. O sea la línea que pasa por esos dos puntos es esta, sin más, ¿no? Aquí tenemos a su dos y aquí a su uno. Tenemos que esta es una traza, a su uno, vamos a nombrarla h su a. Y la otra traza ya sabes que queda en el cuarto cuadrante, o sea que puedo proyectar esto, lo prolongo, prolongo esto. Y bajo aquí una vertical y esa es la otra traza, ¿vale? Que cortaría por debajo al plano vertical. Si yo giro ahora esto, pues exactamente a esta cota ahí es donde va a cortar, ¿vale? Bueno, pues me dicen que gire esta recta 120 grados, ¿no? Entonces lo que tendré que girar es los dos puntos. Primero giro uno y luego giro el otro. Y se acabó el ejercicio, ¿no? Marco bien la posición de los dos puntos. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro. Entonces cojo la posición de este punto, hago una línea, hago el giro. Y como me dicen, recuerda, hacia la derecha, sentido de las agujas del reloj, horario, ¿no? También se habla a veces del evógeno, de estrógeno, pero bueno, no creo que... Entonces aquí sería, como me dijeron, hacia la izquierda, ¿no? Por aquí. Y tiene que ser 120. Entonces 120 tengo esta plantilla, que ya me lo da si quiero, sin más, ¿no? Que sería este ángulo, ¿no? Ahora también puedo coger otra vez el transportador. También puedo coger 90 más 30. Puedo fraccionar, ¿no? Ya sabes, si fraccionas, pues seguramente encuentras... Entonces fíjate, al hacer aquí tendríamos 90 más 30. 120 es esto. O sea, eso quiere decir que coloca aquí esta línea, lleva el transportador, y luego coloca aquí la posición de los 120 grados, ¿vale? Con lo cual, 120 realmente es esto. A ver, fíjate que la línea pasa a estar en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Y aquí, como estamos a esta altura, se mueve en el plano horizontal. Eso quiere decir que la posición del punto viene aquí, y por tanto, al levantar una vertical, pues caerá aquí. ¿Vale? O sea, que esta es la nueva posición del punto. Tenemos que queda aquí. Esto estamos moviéndonos en el plano horizontal, entonces esto vamos a llamarlo B1, y ahora B1 queda aquí. Mientras que B2, que está aquí, ahora queda aquí. Claro, no estudiáis nada en el segundo cuadrante, ¿no? Fíjate que en el segundo cuadrante, las dos proyecciones del punto quedan por encima de la línea de tierra. Eso no lo veis, ¿no? No lo sé. No, no vi ningún ejercicio bueno. Entonces podríamos poner aquí la línea de tierra, pero bueno, es lo mismo. Es lo mismo porque, fíjate que este arco entra por aquí detrás en el segundo cuadrante, ¿no? Y tiene la proyección ahí, a su 2, ¿no? O sea que el procedimiento es el mismo. Vamos a hacer lo mismo con esto, medimos los 120 grados, entonces unimos este punto con este, y ahora aquí vamos a coger esto, y empezamos a contar 0 hasta 120. Bueno, hasta aquí. A ver que aquí, no sé si estamos contando mal, sí, está bien. Mejor no hacerlo al revés, no va a ser que contemos mal el ángulo. Entonces este es el ángulo 0, y tenemos aquí 90, y aquí 120, o sea que viene a parar aquí, ¿vale? O sea que este es el ángulo de 120, que es donde hay que tomarlo, igual que aquí tomamos también 120, ¿vale? Son sesagesimales, a no ser que digan otra cosa. Entonces cogemos la longitud esta, y hacemos este arco, y esta es la nueva posición del punto. Entonces vamos a nombrarlo. Luego tenemos, la posición del punto estaba aquí, a ver, no, no, estoy cogiendo mal, cachis, estoy cogiendo ahí mal, estaba pensando que este era el eje, pero no. Claro, esta era la traza, eso no tiene nada que ver, esa traza no la queremos para nada, es esto. Aquí es donde hay que coger los 120 grados, ¿vale? O sea, hacer este giro aquí. Bueno, ojo con eso, pero es fácil equivocarse si hay más cosas que no vienen a cuento, como la traza, que no la necesitábamos, ¿no? Entonces a partir de aquí cuento los 120 grados. Entonces tengo aquí 90, 120, viene hasta aquí, hasta este punto, y viene hasta aquí. O sea que el giro de ese punto, realmente, al hacer el giro, viene a parar exactamente aquí. Con lo cual, pues ya la tengo, ¿no? Bueno, se ve, ¿no? O sea, fíjate que aquí en este plano del suelo, en el plano horizontal, giramos y viene a parar aquí. Entonces ahora si proyecto este nuevo punto, este punto vino a parar aquí, y ahora lo proyecto aquí arriba, mediante una vertical, a la línea de tierra, y tengo ya que el punto que llamaré a, a su 2, a su 1, al hacer el, sí, está aquí, al hacer el giro respecto a este eje de giro, pues el punto viene a parar aquí, a su 1, mientras que proyecto esto aquí, y tenemos que a su 2 cae aquí. Bueno, pues si ya tenemos la posición de a su 2 y de b su 2, vamos a marcar bien, por ejemplo, en azul, la posición de la recta original, que quedaba definido este segmento por estos dos puntos. Tenemos aquí la proyección en planta y en alzado de la línea AB, ¿vale? Y ahora, el giro de este punto ha venido a parar aquí, y el giro de este punto vimos que venía a parar aquí, con lo cual ya puedo unir esos dos puntos, ¿no? Fíjate que es este punto con este, mientras que aquí tengo la posición del punto y tengo la posición del otro, ¿no? Sí. A ver, tengo aquí, a ver si no me he equivocado, la recta viene aquí, este punto viene a parar aquí, ¿vale? Y este punto viene a parar aquí, ¿vale? O sea que tengo este punto, el más alto, que cae aquí, esta es la posición en alzado, mientras que esta es la posición aquí en alzado, ¿vale? En alzado ya lo tengo, ¿entiendes? Que este punto cae aquí mediante el giro, ¿no? Y que este cae aquí mediante el giro, ¿no? Por lo tanto, tengo, en el alzado tengo este punto y tengo este, ¿no? Y ahora en planta tengo, este cae aquí, ¿no? Mientras que este cae aquí, ¿vale? Por lo tanto, ya los puedo unir. Y como esto corta aquí, al levantar una vertical, la recta en el primer cuadrante termina aquí, ¿vale? O sea que esa será la traza vertical, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues esa es la nueva posición de la recta y vamos a verlo en 3D. Esto conviene hacerlo claro, porque si no es fácil equivocarse. Entonces teníamos aquí la recta y aquí el eje de giro, ¿vale? Entonces, fíjate que esto vino a parar aquí, hizo este giro, atravesó ahí el plano, ¿vale? Y por detrás del plano llega hasta aquí. Y esa es la proyección en planta. Mientras que también tenemos que aquí, al levantar una vertical, a partir de ahí atraviesa. Y este fragmento y este segmento, los dos quedan detrás en el segundo cuadrante, ¿vale? Vale. Andrés, la recta ya quedaría definida con esto y esto. Lo que pasa es que, bueno, como nos dicen que hagamos el giro del punto B, ¿no? Y el punto B es el que queda aquí y es el que se mete ahí en el segundo cuadrante. Vale. Bueno, pues esa sería una recta definida por dos puntos. Y hemos girado respecto a este eje de giro, que es el bolígrafo, ¿vale? Y entonces al hacer el giro vimos que la nueva posición a 120 grados a la izquierda caía aquí. Gracias. 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 Gracias.